Buenas noches. Aquí estamos, vivos, a pesar de la pandemia y a pesar de todo. Cuéntenos, señor Jiménez, ¿cuál es el problema que tenemos en España con el agua? Bueno, realmente España tiene los mismos problemas con el agua que el resto del mundo. Empieza a ser un bien escaso, pero particularmente España tiene una ventaja con el resto de países que tienen problemas similares de escasez de agua, y es que tenemos unas grandes infraestructuras hidráulicas que nos permiten racionalizar el consumo del agua. Y realmente, cuando hablamos de problemas de agua en España, de escasez de agua, siempre tenemos la vista puesta en el levante español, en estas tres provincias de Almería, Murcia y Alicante. Yo creo que ahí radica el principal problema, que no es tal problema. Fíjese que este año pasado para regadío se consumieron un total de aproximadamente 14.800 hectómetros cúbicos. El tan traído y llevado y problemático trasvase Tajo Segura facilitó para regadío 200 hectómetros cúbicos, es decir, el 1,35% del agua que se dispuso el año pasado para regadío vino vía trasvase y, sin embargo, genera ríos de tinta y ríos de polémica en este país. Pero, don Lucas, ¿por qué hay polémica? ¿Por qué hay enfrentamientos entre comunidades autónomas? Cada vez que se quiere hacer un trasvase, empiezan a decir por qué se llevan el agua para allá, por qué no traen la industria para acá y ese tipo de cosas. ¿Por qué hay esa insolidaridad? Yo creo que esto es algo muy queñita, muy español, ¿no? Es decir, aquí lo que ha pasado es que se ha confundido, y yo creo que se ha hecho con toda la intencionalidad, se ha pretendido confundir cuenca ideográfica con comunidad autónoma, ¿no? Es decir, cuando uno piensa en el Tajo, inmediatamente se le viene a la cabeza Castilla-La Mancha y, concretamente, su líder regional, ¿no?, García Págez. Yo creo que ahí es donde radica el problema. Las comunidades autónomas han entrado en un litigio que no les conciende. Piense usted que el Tajo, como otros ríos españoles, atraviesan dos países y son objeto, en concreto el Tajo, de un convenio bilateral entre Portugal y España. Ahí no pinta nada en esa materia las comunidades autónomas de un sitio o de otro. Vamos a poner números. Por ejemplo, los regantes del Tajo Segura hacen una aportación al PIB de 3.000 millones de euros y dan trabajo a 100.000 personas. Estamos hablando de un volumen más que importante, ¿no? Sí, la verdad es que todo el sector agroalimentario del Levante, donde influye también la comercialización y entra la transformación y comercialización de productos, emplea ya más. Hemos sobrepasado esa barrera de los 100.000, según un informe que encargamos, que completaba el anterior a Price, sobrepasamos esa línea de los 100.000. estamos en 106.000 empleos actualmente y aportamos 3.013 millones al PIB nacional. Tenga usted en cuenta que de las 13.445.000 toneladas que se exportaron a Europa este año pasado, prácticamente el 44%, es decir, 6.135.000, salieron de la demarcación del trasvase, es decir, de las provincias de Alicante, Murcia y Almería. Pero teniendo en cuenta, como decía usted antes, que el tema de los trasvases rebasa al tema de las comunidades autónomas, las cuencas hidrográficas las superan y las rebasan, ¿por qué el gobierno central tiene tanto miedo de agarrar este toro por los cuernos? Luis Planas no habla de trasvases, pero va a visitar desaladoras. Cuando le preguntan, le echa culpa a Teresa Rivera. Parece que se pasan la pelota sin querer asumir ninguno de ellos su responsabilidad, ¿no? La verdad es que nosotros pusimos el grito en el cielo por una sencilla razón, usted lo ha dicho muy bien. Es decir, hay veces en que el ser humano habla más por omisión que por acción, ¿no? Cuando alguien no quiere pronunciarse sobre agua y visita el Levante y no se reúne con el Sindicato Central de Regantes que aglutina aproximadamente 80.000 agricultores y suma 80 comunidades de regantes y va a reunirse con una comunidad de regantes que merece todos mis respetos porque lo están haciendo muy bien pero cuya única fuente de agua es la desalación pues deja... Yo, es decir, no hace falta ser un erudito para darse cuenta de que trasladaba un mensaje muy claro al Levante y es que ustedes tienen que ir de la desalación porque este gobierno está decidido a aceptar las tesis más radicales de los dirigentes políticos de Castilla-La Mancha. Entonces, ¿qué motivo puede tener el gobierno central? ¿Y también los autonómicos, por supuesto, en querer acabar con un sistema que genera tanta economía productiva y puestos de trabajo? Pues no lo entiendo. Lo cierto es que ahora mismo tenemos por delante un envite, además, que se va a dilucidar en breve con el tema de los codales ecológicos sobre todo en el punto de Aranjuez que es el que más perjudica al futuro del trasvase al Levante. En ese punto en concreto, en ese tramo, la propia Confederación Higográfica del Tajo en sus planificaciones reconoce que el estado de las masas de agua que es lo que el gobierno pretende salvar a todas luces goza de buena salud. Pero aparte de gozar de buena salud se cumple un segundo propósito de toda planificación y es que genere riqueza en una parte del país. No va a beneficiar para nada esa subida de caudales ecológicos. Subida de caudales ecológicos aparte resulta antinatural porque lo que estamos hablando es de un caudal constante que muchas veces no asegura el propio río en su régimen natural. Y por contra se va a poner en peligro un sistema productivo como es el levantino que ha demostrado y está demostrando que lo hace muy bien y que aparte en esta pandemia y esto es muy importante decirlo esto es muy importante decirlo dada el especial fracaso que hemos demostrado a la hora de salir a comprar productos sanitarios a comprar EPIs. Este sector ha sabido alimentar a España y a Europa y yo creo que merece la pena mimarlo por cuanto conlleva una dosis de garantía sanitaria que no nos aportan otros mercados fuera de Europa. Usted lo ha dicho en estos momentos difíciles de pandemia ahí ha estado este sector esta agricultura ha estado al pie del cañón dando los alimentos a todos pero le voy a hacer una pregunta que en su planteamiento parece muy fácil pero que encierra un fondo dramático ¿cuál es el futuro de la agricultura española sin agua? Yo la verdad es que no entiendo que un ministro que y vamos a seguir intentando hablar con él creemos que debe de preocuparse creemos que debe de mediar entre un ministerio y otro no podemos entender que un ministerio de agricultura y alimentación no quiera hablar de agua porque difícil negocio por no decir imposible es la agricultura sin agua yo creo que y sin agricultura una parte importante del sector alimentario decae yo creo que el futuro pinta mal salvo que nos pongamos a trabajar y nos pongamos a trabajar en serio para salvaguardar algunas joyas de la corona entre las que se encuentra esta agricultura de Levante una agricultura aparte que ha sabido ser resiliente adaptarse a las necesidades y que ha conquistado Europa con su buen hacer y con la calidad de sus productos Y si finalmente se deciden a ponerse a trabajar ¿cuáles cree usted que serían las soluciones adecuadas? Bueno yo creo que es fundamental asegurar que el trasvase va a seguir funcionando Nosotros ya aportamos a la anterior administración y le hemos reiterado nuestra aportación a la actual son una batería de propuestas que pueden garantizar el agua no solo para Levante sino también para Castilla-La Mancha pero eso lleva lleva dentro la apuesta por nuevas infraestructuras llámese trasvase llámese transferencias de agua de unas cuencas a otras cosa que parece que está muy alejada de las tesis actuales del ministerio por lo tanto con estas premisas vemos muy difícil que las soluciones que el sindicato aportó en su momento y que son soluciones que han estado en algunos planes hidrológicos nacionales puedan tener un recorrido a largo plazo con las actuales directivas políticas que se están llevando en este país Don Lucas Jiménez Presidente de los Regantes del Tajo Segura muchas gracias por habernos acompañado hoy en Los Siento Cables Gracias a ustedes Un saludo Un saludo ¡Gracias!